Pues mira, el domingo que era Día de las Madres, nosotros pues teníamos atención al público. Un día bastante acogido por nosotros y por la mayoría de restaurantes que hay en el sector, pues porque lo buscan por ese motivo, ¿no? Llega una pareja, un señor ya de edad con otra señora, pidiendo la carta al menú, donde piden dos de los platos más costosos que tenemos. Los devuelven por una polémica, bueno, cosas normales que suceden, y normal, solucionamos. Luego de eso, el señor manifiesta que tiene tarjeta de crédito para hacer su pago, con el cual nosotros le decimos que no manejamos datáfonos pagos electrónicos, que manejamos efectivo y transferencias bancarias. El señor, en mal disgusto, por decirlo así, dice que es su único método de pago, que él está pagando, que ya no es problema de él. Nosotros tratamos de brindarle solución, diciéndole que teníamos transferencia bancaria, hasta el punto de que pedimos un datáfono prestado a un vecino. No sé por qué no funcionó con el datáfono, no sé si la tarjeta no funcionaba, no sé qué pasaría, en fin, no pasó. Entonces, nosotros le dijimos que no, que teníamos que solucionar de alguna manera, porque no era la idea, yo en lo personal le dije, señor, cuando uno llega a un restaurante, antes de consumir, le pregunta si hay métodos de pago electrónicos. Listo, nosotros estamos en toda la disposición de implementarlos para que tengamos más clientela, pero pues el señor nunca brindó una solución, siempre nos brindó problemas como tal, que ese era su método de pago y que nuestro problema era el no tener datáfono. Entonces, que viéramos a ver cómo solucionábamos. En últimas, la señora que venía con él, que suponemos que es su pareja, habla como por celular en el video de las cámaras y de la nada se va a ella primero como despistándonos, no sé. Dicen que ella recoge el carro que está parqueado a media cuadra acá, a unas casas, y lo recoge a él después, que también como despistándonos, aparte porque había mucha gente, entra y sale y se van, sin pagar. No volvieron, no pasó nada y bueno, en fin. Digamos que la iniciativa de hacer esto público es más porque, pues hombre, el esfuerzo que uno hace por brindar un servicio, por tener un lugar, porque darle a conocer algo a la gente que es lo que hacemos acá, y que lleguen personas a burlarse de nosotros porque se están burlando de nosotros y a dañar el trabajo que hacemos. Entonces, digamos que por eso queremos hacerlo público. ¿Creen ustedes que es una estrategia quizás para poder venir a un restaurante fino, comer, irse sin pagar o tal vez por dañar un poco la imagen de los restaurantes que se tienen en este sector?